Papi, ¿quieres que te baile el baile del perrito? ¡Mamá! ¡Mamá! Querido diario, ayer en el metro conocí un chacal con un paquetote se le veía una super erección Hola mamá, ya llegué Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mi diario, mamá Ya lo sé todo aquí Te lo puedo explicar ¡Claro! Erección, sin acento Mamá, cálmate ¿Esto es para qué te va a dar escuela? Mamá, relájate Mamá, no, mamá Mamá, ¿qué te pasa? Señora Rivas Esta es una llamada anónima No soy potasio Entonces, ¿quién eres? Tengo que decirle algo sobre su hijo ¿Qué le pasó a mi gordito? Luis es pasiva ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Vamos a ir con tu tía ¿Así te vas a ir? ¡No! ¡Ay, mija! ¡Mijo! Perdón, mijo Este... Yo te espero Siempre satura tu muñeca Yo también me arroja cuando... ¿La visita? ¡Mijo! Yo te espero Mijo, vengo por toda tu ropa Pa' echarle a lavar ¿Qué? ¡Ah, sí, mamá! Esa que está en la maleta Esa es la ropa sucia Esta va pa' comer ¿Cómo no? Dios no sé Mijo, ¿qué es esto? ¡No! Mamá, eso no Mamá, eso es un amigo Que me prestó para un trabajo Porque... ¡No! ¡No! ¡Esto no! Justin Bieber ¡No! ¡Mamá! ¡En serio Justin Bieber! ¡Pero mamá! ¡Qué vergüenza, Luis, eh! ¡Mamá! ¡Esto lo vas a ver tu papá! ¡Y no te voy a lavar mi madre! ¡No! ¡No, mamá! ¡Esa no! ¡No, la de Justin no! ¡Mamá, esa es de colección! ¡Mamá! 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 Señora Rivas, buenos días Que va con la toca, mamá ¡Cuánteme! ¡Mamá! ¡Mamá, venía a burlar! ¡Gracias, Luis, tú! ¡Buenos días, mijo! ¡Bon, bon, bien latino!